Cuando diembra empieza otra vez Y la condición es ceder otro tramo de piel Y catalizar o perder este atardecer Es como apagar el calor de la sangre del ser Y sintonizar la ocasión de jugar A decretar el perdón Y alterar otro horizonte en el sol Noviembre acaba esta vez Y para aliviar el color hay que ver y sentir Ya todas las lluvias de ayer es la dificultad De contaminar el fulgor es la fiebre del ser Ya desconociendo por fin Y cubrir La permanencia virtual Y mentir Como queriendo partir Y soñar Con espejismos de mar Y cadar La propia humanidad La buena humanidad La muerte La muerte Lo más La muerte Gracias.